Un celular que sea robado en cualquier país de América ya no podrá ser reactivado en ninguna otra nación del continente. Así fue resuelto en la 19ª reunión del Comité Consultivo Permanente de TIC de la OEA que se reunió en Mar del Plata, Argentina. La iniciativa es liderada por el Ministerio TIC de Colombia. Cumpliendo con el objetivo del Plan Vive Digital de llegar a 8.8 millones de conexiones de Internet en todo el país, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, visitó los departamentos de Santander, Tolima y Cundinamarca. En Santander, la viceministra TIC entregó equipos a través del programa Computadores para Educar en el Colegio Río de Oro de Girón y visitó el telecentro de Compartel en el corregimiento Portugal del municipio de Lebrija. Que los niños y las niñas de Colombia puedan tener acceso a la tecnología, que puedan conocer este mundo lleno de maravillas del mundo de la tecnología. En Ibagué, la viceministra también entregó computadores en la institución educativa Las Ánimas y visitó el telecentro de la institución educativa técnica Ciudad de Ibagué. En Cundinamarca, el turno de recibir computadores fue para la Escuela Rural Río Negro de Fómeque. La creación del Comité Nacional del Espectro, la consulta pública para definir la política del espectro radioeléctrico, la migración de usuarios de las bandas de frecuencias, la asignación de espectro adicional para los servicios de Internet móvil y la modificación del tope máximo de espectro por operador de redes y servicios móviles terrestres son algunos de los logros que la Agencia Nacional del Espectro presentó en su rendición de cuentas realizada en Bogotá. Para facilitar el intercambio de información entre entidades del Estado, el Gobierno Nacional desarrollará la Intranet Gubernamental. Se trata de una plataforma tecnológica cuya construcción y operación está siendo licitada por el programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC. Los pliegos de la oferta pública ya fueron divulgados y la presentación de ofertas irá hasta el próximo 14 de septiembre. ¡Gracias!